Cuando yo te conocí Me juraste que era mía Y ya que era mi corazón Y corres tú, te lo dí Juan Miguel Hernández, para mí Esta bella y plena infancia Más buena fue una ignorancia Entregarte a mi cariño Me dejaste como un niño Condenado a la distancia Morena linda Condenado a la distancia Nunca llegué a imaginar Que me echara tan olvido Porque me había prometido Que no me ibas a dejar Me hice bañar de mi hogar Y me hice mucha importancia Y adoré como una santa Olvidándome de todo Y tú me dejaste solo Condenado a la distancia Morena linda Condenado a la distancia Y así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!